Cuando no nos creemos, no nos aceptamos. Rechazamos nuestra forma de ser, de comportarnos, de relacionarnos, de vestir. También rechazamos nuestro físico. A veces podemos convertirnos en nuestro propio enemigo y no dejamos de querernos de un día para otro. Es poco a poco. Las exigencias, los estándares de belleza, los comentarios y las críticas que recibimos, así como las comparaciones que realizamos de nosotros mismos con otras personas, nuestros propios juicios de valor van definiendo el concepto y la estima que nos tenemos. Y si no nos gusta, terminamos por rechazarnos. Y cuando te rechazas, también proyectas hacia afuera esa imagen que tienes de ti de desprecio, de carecer de valor. Y los de fuera, pues también terminan creyéndolo. Para quererte un poquito más, para valorarte, para tener mejor autoestima, primero, lo que no te gusta de ti no te quita valor. Solo es algo que no te gusta de ti. ¿Por qué motivo debería descalificarte aquello que no te gusta? Porque el valor de nuestros defectos y virtudes es aquel que nosotros le damos. Si te observas de forma catastrófica, también te verás horrible. Segundo, no eres, tienes. Hay una diferencia muy grande. Olvida la crítica despiadada contigo mismo. No te deja levantar cabeza, te etiqueta. Tú no eres vago. Tienes momentos en los que te comportas con poca fuerza de voluntad. Cada vez que dices que eres algo, tiendes a comportarte conforme a tu calificativo, a esa etiqueta que te has puesto. Te escudas, te escondes y te justificas detrás de la etiqueta. Tercero, busca tu potencial. ¿En qué te puedes convertir? Centra tu atención en lo que deseas de ti, a lo que aspiras, en lugar de ponerla en criticarte tanto. La crítica no te ayuda a avanzar, solo va minando poco a poco esa autoestima. ¿Qué esperas de la vida? Si invirtieras tiempo y esfuerzo en ti, ¿qué podrías conseguir? ¿Qué talentos te ven los demás que tú ninguneas por eso de ser humilde? Así que trata de ser creativo y de buscar en qué medida esos talentos, esas habilidades pueden hacerte sentirte un poquito más seguro. Cuatro, cambia lo que no te guste. Si se puede cambiar, por supuesto, tiene que ser susceptible de cambio. Haz una lista de los cambios que deseas realizar y luego elige empezar por uno. Puedes empezar por el que más necesites, por el que menos te cueste o por el que más ilusión te haga. Cuatro, planifica tu cambio y empieza hoy, en este mismo momento. Hay un montón de herramientas para generar esos cambios. Quinto, sé amable y respetuoso contigo mismo. Háblate y trátate como alguien a quien admiras, valoras y quieres. Háblate despacio, con palabras bonitas, con amabilidad, con muchísimo respeto. Y recuerda, te debes respeto, compasión, amabilidad y amor. Lo mismo que repartes a las personas a las que quieres. Lo mismo para ti.